Mire, lo que está sucediendo, de acuerdo a nuestra experiencia, y es que estas últimas semanas hemos sido objeto de un sabotaje. ¿Por qué sabotaje, Edgardo? Es porque únicamente estos individuos, estas personas malintencionadas, como usted puede ver en las imágenes, únicamente cortan los cables. Y al cortar los cables, pues inmediatamente nuestros clientes quedan sin servicio. Si fuera robo, ellos retirarían ese cobre y lo fueran a vender a otros lados. Ha sucedido que hacen el corte, como puede ver usted en esa imagen, está dentro de las cámaras de Ondutel, ¿verdad? Son propiedad de Ondutel. ¿Qué sucede? Que en estos sitios, licenciado Melgar, pasa una gran cantidad de clientes que actualmente tiene en su cartera la empresa de orientación de telecomunicaciones. Como usted bien indicaba, aproximadamente 25 mil clientes han quedado sin servicio en las últimas dos semanas. Hemos restablecido aproximadamente 15 mil, nos quedan 10 mil por restablecer. Sin embargo, es una cantidad importante de instituciones, de empresas, comercios, restaurantes, incluso medios de comunicación que han quedado fuera estas últimas semanas. Estamos trabajando muy de cerca con la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Cucina, con la DPI, y esperamos, de acuerdo al trabajo que ellos están haciendo de investigación, que en las próximas horas, o en los próximos días, poder dar captura a esta banda que está causando este enorme daño a la empresa de orientación de telecomunicaciones. Ya llevamos prácticamente, don Melvin Maldonado, siete días con esta situación. ¿En cuántas centrales de Ondutel ocurrió esto, o ha ocurrido esto en esta semana? Básicamente, esto ha sucedido en la central Almendros, que da servicio al área del Boulevard Morazán. También en la central Miraflores, que da servicio a todas las colonias aledañas, como las colinas El Hogar, Loma Linda, Tres Caminos, Luiglanda, San Ignacio, y Miraflores, inclusive. Y también en otras ciudades, Ricardo. Déjeme decirle que eso no solo está sucediendo en Teutidalpa, sino que también en la colonia Guadalupe, en San Pedro Sula, también está sucediendo en la ciudad de Danía, El Paraíso. Realmente estamos muy preocupados. Las autoridades también nos están acompañando, haciendo operativos hasta en altas horas de la noche. Hoy estuvimos hasta las seis de la mañana, Edgardo, haciendo una ronda en todos estos sitios. Porque realmente los que trabajamos en el Hotel queremos esta empresa, queremos sacarla adelante. Sin embargo, hay algún sector malintencionado que está realmente causándonos un daño inimaginable. Porque, ¿qué pasa? Lo peor que le puede pasar a esta empresa en este momento no solo es dejar de percibir estos ingresos por las llamadas, o los comercios por todas las transacciones que ellos pueden hacer en estos días. También daña mucho la imagen, y eso realmente cuesta, Edgardo. Cuesta mantener un crédito comercial, cuesta mantener una imagen, más en esta situación en la que estamos nosotros. Y estamos muy preocupados. Las autoridades nos están acompañando. Esperamos que en las próximas horas, como les indico, o en los próximos días, poder tener unas capturas de las personas que realmente están causando este daño. En este momento no hay servicio telefónico, no hay, obviamente, servicio de Internet, tampoco de fibra óptica. Dice usted que esto afectó a aproximadamente 25 mil clientes, entre, obviamente, comerciales y residenciales. Ya han habilitado al menos, quizás, la mitad de la cantidad de líneas telefónicas afectadas. Ahora, usted dice que se espera pronto captura a la banda que está dedicada a hacer esto. ¿Usted cree que son ex empleados o empleados de un hotel que estarán involucrados en esto? Porque sabían bien dónde estaban y saben bien lo que están haciendo. Mire, nosotros hemos hecho un seguimiento a través de las cámaras del 9-11. Por ejemplo, hace unas semanas pudimos ver un recorrido que ellos hicieron desde el cruce del Boulevard Juan Pablo hacia las Lomas del Guijarro. Y pudieron hacer un todo recorrido, Edgardo, hasta incluso hasta el lugar donde ellos pueden estar vendiendo este material, que es la salida al oriente del país, donde hay una serie de negocios que se dedican a la compra de estos materiales. Definitivamente, Edgardo, debe haber un componente interno, ya sea de empleados que dejaron de ser, pues, de ex empleados, que dejaron la empresa en algunos años atrás. Porque, si usted puede ver, conocen a detalle la red de cobre que tiene la empresa. Entonces, no podemos descartarlo, ¿verdad? Las autoridades conocen esto y esperamos, como le indico, que en las próximas horas poder ya tener algunas capturas. Porque sí ha sido un tema sistemático, Edgardo. O sea, lo venimos sintiendo, recintiendo, desde el mes de octubre. Hemos hecho una cantidad enorme de denuncias ante la DPI, al Ministerio Público, porque realmente aquí se está dañando propiedad del Estado. Recordemos que estos son bienes públicos, Edgardo. Y eso realmente tiene que ser castigado por las autoridades. Sí, porque algunos de estos conductos que trasladan líneas telefónicas están al aire libre, pero otros están subterráneos. De hecho, así es. La mayoría, incluso, Edgardo, de estos cables están de manera subterránea. Yo le diría un 75, 80%. Porque lo único que está de manera aérea o superficial es lo que va directamente a las casas o a los negocios, donde realmente es lo que nosotros le llamamos la última mía. Pero un 80% de nuestra infraestructura, que eso realmente es el activo más preciado que tienen de ustedes. Porque tener una red subterránea cuesta muchísimo dinero y esa fue una inversión que se hizo oportunamente en esta empresa, Edgardo. O sea, usted no descarta. Realmente estamos muy, muy contrariados con esta situación. Nuestros empleados están haciendo un máximo esfuerzo, trabajando en horas y días inhábiles, incluso ahorita, como usted bien sabe, la época en la que estamos, fin de año, y los tenemos en las calles trabajando más de 12 horas al día realmente por restablecer el servicio, Edgardo. Es una situación que ya nos tiene bastante complicada. Claro, don Melvin, porque como usted se puede imaginar, toda esta gente está sin comunicación por línea fija y lo está obligando a muchos de ellos, los que pueden, a comunicarse vía celular, obviamente mucho más caro. Definitivamente. Mire, las comunicaciones alámbricas son las más económicas. Hay estudios recientes que indican que hay una gran cantidad de personas que estamos utilizando incluso más del 40% de los ingresos y comunicaciones. Entonces, imagínese usted el daño enorme que está provocando a la economía de estos hogares. Y no solo es eso, sino que están dejando de poder hacer transacciones, están dejando de comunicarse con sus familiares y amigos en el exterior a través de todos estos aplicativos que existen ahora, sino que también la empresa está dejando de percibir estos ingresos que son tan importantes en el cierre del año, licenciado. Don Melvin Maldonado, gerente de un hotel, ¿cuándo cree usted que estará ya rehabilitada el total de las líneas, las 25 mil, que han sufrido el daño, el perjuicio a raíz de este sabotaje? De acuerdo a lo que me han informado mis ingenieros, licenciado, esperamos que en las próximas 72 horas, 24, 72 horas, 48 horas, podamos tener restablecido realmente todo esto. Pero déjeme decirle que en las situaciones todavía más dramáticas porque el material que deberíamos estar utilizando para expandir nuestra red lo estamos utilizando para reemplazar algo que ha sido dañado. ¿Por qué implica esto, licenciado Melgar? Usted puede ver ahí un corte quirúrgico. Para hacer ese empalme nuevamente de esos cables, tenemos que hacer unos cortes mayores, a algunas veces de 30, 40, 50 metros, para que realmente el servicio que nosotros brindamos sea de calidad. O sea, que el daño es en doble sentido porque no estamos creciendo con nuestras redes y únicamente estamos utilizando este material para restablecer el servicio. O sea, que esperamos que en las próximas 24, 48, 72 horas, dependiendo el trabajo en algunos sitios, licenciado Melgar, se puede llevar un par de horas, cuatro horas, en algunos casos un poco más. Pero estamos haciendo, créame, lo humanamente posible, usando todos nuestros recursos a nivel de técnicos, de movilidad, de logística y también humanos para poder hacer este trabajo y que nuestros clientes puedan seguir gozando de los servicios en tu teléfono. Dígame una cosa, ¿tiene un aproximado del daño económico, del perjuicio económico que esto representa para un hotel? Mire, podríamos estar hablando en materiales, unos dos millones de lempiras, en materiales. En facturación, en cuanto a pérdida de ingresos, podría estar hablando de unos tres a cuatro millones. O sea, que en global podría ser unos de cinco a siete millones de lempiras que podemos estar siendo afectados. Don Melvin Maldonado, muchas gracias por aceptar esta comunicación y compartir esta información, esta denuncia, de este sabotaje a las líneas telefónicas de Don Dutel. Y obviamente, en nombre de los abonados, agradecerían, vamos a agradecer, la mayor prontitud y celeridad, sobre todo en estos días tan complicados, ¿verdad? Tanto para... Definitivamente. Créanme, nosotros estamos... Para ustedes como representantes de la empresa, quienes se encargan de las labores de reparación, pero también las personas que están siendo afectadas, ¿verdad? Tanto el comercio como las zonas residenciales. Así es. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo a la comunidad en general y a nuestros clientes en particular. Les pedimos una disculpa, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y gracias por la comprensión, gracias por la fidelidad también de continuar con Don Dutel. Y en las próximas horas, estos servicios podrán estar establecidos un 100% nuevamente. Muchas gracias. Don Melvin Maldonado, es el gerente de Don Dutel, confirmando esta información, al menos unos 25 mil abonados de Don Dutel aquí en la capital, bueno, y en otras ciudades del país también, mencionó en Danlí también, y en algunas zonas en San Pedro Sula, está siendo afectada por este sabotaje, porque no es que se roban el cable, sino que simplemente lo cortan. No.